¿Dónde están los alegres, los contentos, los que aman al Señor y ganadé? ¡Vamos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡En sus manos arriba! ¡Cristo! 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 ¡Echo de barros en Jesús! ¿A dónde iré de tus manos? ¡Echo de barros en Jesús! ¿A dónde iré de tus manos? Mi vida, mi alma, ¿tienes tú? ¿A dónde yo iré? Mi vida, mi alma, ¿tienes tú? ¿A dónde yo iré? En la crisis de tu vida, mi deuda tú has pagado Moriste por mis pecados, me compraste con tu sangre Mi vida, mi alma, ¿tienes tú? ¿A dónde yo iré? Mi vida, mi alma, ¿tienes tú? ¿A dónde yo iré? Y un grito de júbilo ¿Quién es el que vive? ¿Quién os podrá apartar del amor de Dios? ¿Quién? Nadie, nadie no nos puede separar del amor de Dios Cristo ha llegado a mi vida, nada yo puedo creer Con su sangre me limpio, con su amor me soqueó Cristo ha llegado a mi vida, nada yo puedo creer Con su sangre me limpio, con su amor me soqueó Cántale, 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 cántale fuerte Cántame por la puerta De la muerte a mi vida, de la muerte a mi vida Su palabra llegaron y sus sueños se ríe Su palabra llegaron y sus sueños se ríe Aleluya Aleluya Señor Vamos, mi hermano, mi hermano Mi hermano, mi hermano de Dios Cántale, acá va a dar Señor ¡No, no, no! ¿Cuándo me podrá perdonar el amor de mi Dios? Su palabra llenaré y sus sueños Su palabra llenaré y sus sueños ¡Eso! ¡Ey! ¿Quién es el que vive? ¡Eso es un hombre! Saltando, 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 saltando ¡Ey! 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 ¡Gracias! ¡Un aplauso!